Estamos con el señor Néstor Vargas Condori, directivo del conjunto del Club Deportivo Barrios Unidos de Nuevo Miraflores. A ver, en esta última parte ya de esta entrevista, lo hemos escuchado atentamente, hemos visto el video, hemos visto la forma en la que se dio ese partido, muchos podrán decir es error arbitral, pero creo que por un mínimo de alguna forma, de tratar de darle la imparcialidad necesaria, no deberían ser árbitros de cara. Es cierto, muchos me dirán, entre Puno y Juliaca también se da este tipo de partidos. Cierto, es cierto, pero habría que dar un poquito más de imparcialidad y que sean de otros lugares, árbitros imparciales los que se puedan tener. A nosotros siempre nos he extrañado, y lo decía también aquí fuera de micrófonos, amigo Néstor, ¿qué ocurre? ¿Por qué se determina que se juegue solamente la final, los cuatro grandes en la capital de la provincia? Efectivamente, ¿no? Yo también me hago la misma pregunta, en la reunión también propuse que debe ser descentralizado, ¿no? No puede descentralizar. Ustedes, para poner en contexto esto te lo digo, porque ustedes están pues a una altitud, en un clima bastante caluroso, ¿no? Distinto, y jugar en la altura para ustedes es tremendamente complicado, ¿no? San Agamón está en 700 metros sobre el mar, y Macuzani está con 4.500. Imagínese, ¿no? Sí. Y esas diferencias, a ver, el año pasado hubo otro equipo también de, no sé, de una zona baja también, que también sufrió esto, ¿no? Eso ha pasado con Oriental, el Club Deportivo Oriental, y anteriormente con el Club Deportivo de Puerto Manoá. También, así, la misma jugada se puede decir que han utilizado, ¿no? Ahora, ya está clasificado, me parece, en Ojonunda también, ¿no? Ojonunda, sí, a los cuatro grandes, sí, ya participó. Entonces, acá yo pienso que están haciendo una, están maquillando algo, algo oscuro. ¿Pero a ustedes no les consultan, a los clubes? No, no. En las reuniones que damos, él ya viene ya autoritariamente, ¿no? Entonces, más allá, ¿no? Yo he propuesto también, ¿no? Cuando ya estábamos ya encabezando un poco, que sea descentralizado. Hay que cambiar la ideología del fútbol. Claro. No, el centralismo no debemos practicarlo. Entonces, el señor Wilfredo dice, no, que Macuzani siempre tiene que jugar, la capital, pero eso está mal, ¿no? No. Yo pienso que está mal, ¿no? Entonces, yo espero que recapacite, de repente, en otros cargos que va a ocupar, ¿no, el señor? Claro, perfecto. ¿Qué más le dirías a la población? Porque seguramente la gente de ustedes estaba ilusionada con esta clasificación y es bueno que sepan que ustedes también están, como se dice, peleando hasta el final, ¿no? De hecho, San Abán está totalmente indignado en todos los grupos de WhatsApp, Facebook, revisando todas las evidencias en general. Acá hay pruebas más claras, ¿no? De repente, en otros años, no han podido recopilar todos los datos, pero esta vez hemos recopilado y se han sumado todos los clubes. Claro. Incluso hay ligas distritales que también nos han llamado y nos han dado su apoyo, ¿no? Incluso nos han brindado, ¿no? Varios documentos, ¿no? Entonces, creo que acá, lo único que yo puedo decir, el presidente de la Liga Provincial y la COPAR, están actuando en contra de los jóvenes, no en contra de los dirigentes. Entonces, acá no se está practicando ya la competitividad, sino ya de frente, ¿no? Ellos quieren decidir quién va a ir. Entonces, eso está mal, ¿no? Para mí está mal personalmente y para el distrito de San Abán. San Abán, personalmente, ahorita, yo le transmito al nombre de todo el distrito, está totalmente indignado sobre el actuar de estos dirigentes de la Liga Provincial. Ahora, ustedes no solamente han presentado estas dos hojas, ¿no? Han presentado otras pruebas más, de acuerdo a lo que me indicas. Sí, efectivamente. Ahí creo, ¿puedes mostrarle en la pantalla, a la cámara? Sí, acá tenemos una, como reincidencia que tiene también el señor presidente de la Liga Provincial, que todos los árbitros se han venido también a quejar ya acá al departamento de Puna. Entonces, ya como reincidencia, ya creo que hay como tres quejas. Entonces, por criterio, yo pienso que el presidente de la Liga Departamental va a tomar cartas en el asunto. Ya le hemos presentado el documento y también los documentos de reincidentes. Entonces, ya tiene que ponerle un pare al presidente de la Liga Provincial. Entonces, más allá de eso, creo que a toda la provincia de Carabaya está haciendo quedar muy mal, ¿no? Sí, porque deben ser los mejores, que es lo más importante, ¿no? Los árbitros no deberían darse reclamos, deberían ser los que consiguen los resultados. Y ustedes hasta el momento no han perdido ningún partido, ¿no? Efectivamente, no hemos perdido. Entonces, todavía es el partido que hemos jugado nosotros de casa. No han venido nuestros jales, ¿no? Hemos jugado con puros jóvenes de 15, 16, 17 años. Teníamos como cuatro mayores, solo ellos, ¿no? No teníamos refuerzos en ese partido. Por X motivos, nuestros jugadores referentes, no quiero hablar, no quiero detallar sobre ese punto, no han llegado, a pesar que han partido de Juliaca, pero no han llegado. Entonces, y con nuestra gente nos hemos defendido y hemos dado talla. Claro. Entonces, si hubiéramos estado con nuestra gente, con los jales más, yo pienso que hubiéramos dado más diferencia. Y más allá, ¿no? Dos manos que el árbitro no ha cobrado claros, que estaba a tres, cuatro metros. Aparte, o sea, aparte de esta jugada, eran manos a favor de ustedes. Sí, y había dos penales. Y yo le dije al árbitro, señor árbitro, neutral. Entonces, el árbitro, sí, sí, se me va, se me va. Entonces, también había un, mi delantero estaba yendo ya adelante, yo considero que es roja. Entonces, con el último, me estaba mano a mano, se lo rebasó y se lo bajó, ¿no? Entonces, eso es roja. Pero, por motivos X del árbitro, ni amarilla. Ah, ni amarilla. Ni amarilla. Entonces. Ya es increíble. Increíble. Entonces, en la reunión también de ayer, el presidente de la Liga Provincial y la Copa, por poco lo felicitan. Al contrario, ¿no? Nos amenaza, ¿no? Yo pienso que a San Abán, la cancha de San Abán, tenemos que castigarlo. Pero, yo le digo, ¿cómo vas a castigar una cancha de un lugar pacífico? Se castiga una cancha donde corre sangre. Claro. En la Cusania corría sangre. ¿Hubo algo en San Abán después del partido? No había nada. No había nada. Afortunadamente hay videos, ¿no? Porque ahora transmiten también las redes sociales. Efectivamente, efectivamente. Creo que los videos pueden hablar por nosotros, ¿no? Más allá que nos crean o no, los videos están, creo que, como evidencia, ¿no? Sí, pues, sí, eso es mejor, ¿no? En esos tiempos de transmisiones. Ojalá que esto no se pueda repetir. Gracias, amigo Néstor Vargas. Has venido también con un compañero que también estaba acá, ¿no? El presidente del club. Ah, perfecto. Ha estado el presidente del club. Qué bueno, qué bueno. A seguir, entonces, en este camino, que esto no sea motivo para que desmayen ustedes, ¿no? A ver, hay que seguir, a pesar de esto, generando fútbol, la práctica del deporte en niños, en jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros lo estamos haciendo, de repente nosotros, ayer nos hemos salido de la reunión, pero nosotros hemos, lo hemos pensado muy bien, nos hemos reunido con dirigentes del distrito, en buena pro y pensando en la juventud, pensando en el deporte. Si nosotros los vamos a dejar a un lado, los jóvenes, los niños, se van a dedicar a otras cosas, puede ser la drogadicción, tantas cosas, en necosas, ¿no? Entonces, creo que el deporte es sano, ¿no? Sí, sí. En favor a la juventud, y entonces, yo creo que, por eso nosotros también hemos pensado, y esto que, esta corrupción que hay en la liga provincial tiene que acabar, ¿no? Entonces, las pruebas están, las reincidencias también están, entonces, yo pienso que el presidente de la liga departamental va a actuar. Yo pienso que sí va a actuar. Sí, este documento dirigido al señor presidente de la liga departamental, Héctor Salas Chaguares, debe ser absuelto lo más pronto posible. Vamos a hacerle el seguimiento a este documento. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta cualquier momento. Ya, gracias a ustedes. Listo.